Nosotros no sabemos, no conocemos quiénes son los enemigos que están asesorando al presidente de la república. Señor presidente, usted tiene buenas intenciones, pero usted no puede dejarse asesorar con sus enemigos. Los que lo están asesorando quieren que usted pierda las elecciones y que su partido sea sepultado en las elecciones del año dos mil veinticuatro. A usted lo están poniendo a hablar mentira. A usted lo están poniendo a anunciar cosas que realmente no se están haciendo y su palabra están quedando al vacío. Cuando la gente escucha y ve que el presidente va a hablar, va a anunciar cualquier cosa, la gente dice es más de lo mismo porque sabe que realmente no se va a hacer. ¿Cómo puede ser posible que en la línea noroeste el gobierno anuncie el famoso muro fronterizo y que eso está parado y que hoy los propietarios de esos terrenos que se le prometió que se le iba a comprar, que se le iba a pagar, hoy se están oponiendo. Hoy no quieren que siga la construcción porque el gobierno le quedó mal, porque no le ha dado un solo centavo. Entonces, señor gobierno, señor presidente, señores funcionarios, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Por qué quieren ustedes que este gobierno pierda? El gobierno le están haciendo oposición sus propios funcionarios. La oposición no está haciendo nada. Quien se está haciendo la oposición es el mismo gobierno con las medidas que está tomando y con lo mal que está quedando con todo el mundo. Este es un gobierno que la gente desde que comenzó empezó a decir que era el gobierno de los ricos, el gobierno de los popis y efectivamente no se quedaron cortos. En la práctica hemos visto, seguimos viendo cómo el gobierno ha favorecido a los ricos y lo sigue favoreciendo todos los días con las medidas que está tomando. Está sepultando a los comerciantes, ya sepultó a la clase media y ahora le falta sepultar completamente a los pobres que quedan. Así ustedes en las próximas elecciones no la van a ganar y no se le ocurran andar barrio por barrios, casa por casa prometiendo, porque lo van a sacar de ahí y lo van a sacar de mala manera, porque ustedes son los irresponsables. Cuando usted promete, cumple, usted no tiene ni siquiera que poner una publicidad en la televisión, mucho menos en la radio, para ganar unas elecciones. Se supone que las obras hablan por sí solas, pero ustedes lamentablemente no tienen nada que exhibir y por eso hoy los propietarios de esos terrenos, los ganaderos de la línea noroeste de Dajabón, miren ustedes la denuncia que están haciendo. ¿Cuál es la situación? La situación es que ahora la gente que está haciendo el muro, llevaron un buidón para hacer carreteras, pero nosotros aceptamos que hicieran la medida y que también comenzara la lectura del muro del presidente, pero nosotros no podamos aceptar ninguno de los que tenemos terrenos que van a usar, podamos aceptar que le metan muy doce, hacer carreteras, sin tasarnos, sin decirnos lo que van a coger de nuestro terreno y de el terreno que es de nosotros. No nos lo pueden coger, tienen que hacer una reunión con todos los que somos afectados y coger un acuerdo para saber cómo van a pagar el metro. Es decir, ¿a ustedes no le han pagado todavía el terreno donde se está construyendo el muro? Nada, nada, ni quieren hablar con nosotros. ¿Y no tienen todavía el precio que va a costar cada metro? Tampoco, no veo nada y nosotros estamos esperando eso. Y no aceptamos burgos en igreja, nada que entre a los terrenos.